Ok, ok señores, vamos a sentarnos, vamos a trabajar, buenos días, que bueno que se despertaron están aquí de nuevo, vamos a comenzar a trabajar, y vamos, dice Teo que nos encontramos en el gimnasio, casi todos los días, y tú sabes que, lo que te recomiendan los entrenadores es que tú vayas, muchas gracias, muchas gracias, de verdad que sí, vayas, sí, pero eso no me ayuda en mi entrenamiento heguístico, nos encontramos en el gimnasio, se supone que tú haces un día pecho, espalda, pecho, espalda, ¿cómo que vas Raúl? Raúl es que sabe, yo hago lo que Raúl me dice siempre, y otro día te toca brazos, tríceps, pero te le da todos los días el mismo músculo, sí, al macilar, pues sí, como tú sabes, entonces como está todo, con la pesa en la mano, pues entonces que tú sabes, entonces tú sabes que... Tiene ese músculo fuerte, 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 el hombre sabe, el único hombre que va al gimnasio ni suda ni se despeina, ni hiede, ni hiede, eso es así, caché, el planche y la camiseta de ahí al gimnasio, la plancha, se mira en el espejo, ¿cómo me veo, cómo me veo? Que voy a contactar, voy a contactar, sí, pero el hombre le ha dado el plan a medio mundo en el gimnasio, a todo el mundo, a eso es que lo da yo creo, pero bien, excelente, qué, qué, qué chulería, que la verdad es que tú puedes hacer lo que tú quieras, porque a usted le gusta ir al gimnasio a eso, porque vaya a eso, la idea es eso, la idea es tú hacer las cosas que tú quieres y este negocio te da la oportunidad, así que vamos a hablar un poquito de esta mañana de, de qué vamos a hablar, de técnica, de cómo construir este negocio, de algunas cosas que son básicas porque entramos al negocio y tratamos de buscar resultados, estamos en el negocio, pero no estamos construyendo el negocio a veces. Estamos en el negocio, pero no estamos construyendo el negocio. Y antes de entrar en todos esos detalles, pues, de nuevo agradecer siempre al equipo, ustedes lo conocen, no tengo que mencionarlos a todos, pero es algo que es repetitivo y consistente, constantemente, porque primero que nada, son personas que merecen ese reconocimiento, y no solamente el equipo de apoyo, que en este caso al que Michelle y yo pertenecemos, que como les dije, todos conocen, Tim Foley, Tatu y Patsy, Tony Wilda, Iván Carmen, Raúl Natalí, Manuel Díaz, no solamente eso, aquí hay tremendos diamantes como Johnny Paula Matos representados, algún otro diamante que se me esté quedando aparte de Johnny Paula, Teo y Maribel Galán, era para ver si estaba abierto, Teo, ¿dónde está Teo? Pues la cosa es que todas estas personas de una manera u otra han contribuido con una palabra, con su ejemplo, con, de alguna forma u otra, con un CD, con un cassette, a que cada uno de nosotros estemos aquí, y siempre, nunca se nos puede olvidar que nosotros solos nunca hubiéramos podido llegar a ningún sitio, y tú nunca se te puede olvidar eso, esto es un, los seres humanos somos entes sociales, solo no hacemos nada, de ninguna manera podemos llegar a nada solos, y hay que estar claro de que el crédito corresponde normalmente, una de las cosas que a mí me han ayudado es cuando las cosas salen bien es porque el equipo ayudó, ok, y cuando salen mal es porque yo metí la pata, normalmente la gente lo pone al revés, tú ves, así que hoy en la mañana vamos a hablarles de cosas que el equipo nos ha ayudado a hacer, que nos ha enseñado con su ejemplo, y que en la experiencia que hemos ido avanzando, pues nos hemos dado cuenta que funcionan, así que si me pueden poner por favor la presentación, el negocio de tu vida, yo no sé si tú te diste cuenta que este es el negocio de tu vida, yo no sé si tú te diste cuenta, pero no por los resultados económicos que te va a dar, sino porque este es el único negocio o profesión en la que tú te vas a poder dedicar, que realmente va a afectar tu vida completamente, el área personal, el área espiritual, el área económica, el área profesional, todas las áreas de tu vida van a verse afectadas positivamente por este negocio, si tú te atreves a desarrollarlo, a veces yo creo que yo siempre hacía tiempo que quería hacer esta, digamos esta charla, sobre cuál es el negocio que vemos y cuál es el negocio que estamos haciendo, imagínate que tú te sientas con una persona que te propone un negocio cualquiera, tú lo ves, lo ves interesante, lo ves rentable, pero cuando viene el momento de ejecutarlo, ejecutas todo completamente diferente a lo que hicieron en el papel, tú y tu socio cuando él te lo presentó, tú esperas poder tener resultados, pues vamos a ver cuál fue el plan que tuviste, a ver si fue el mismo que yo vi, ¿de acuerdo? Dice, tres maneras de beneficiarse, compre para usted mismo, desarrolle un grupo de clientes y construya una comunidad, yo no sé, de alguna manera al día siguiente del plan cuando la gente firma, se le olvida eso, entran al negocio, tienen tres meses en el negocio y todavía no están consumiendo los productos de su negocio, tienen un mes en el negocio y todavía no han comenzado a comprar cosas para sí mismo, tienen seis meses en el negocio y todavía, este productico, ¿qué pasa si yo tengo muchos años usándolo y este es el que yo a mí me gusta, este es el que yo estoy acostumbrado? La pregunta es, exactamente todos esos años que tú tienes usando ese producto, ¿a dónde te han mandado? ¿a Michigan? ¿o te han mandado a, a dónde te han mandado? ¿a Hawaii? ¿dónde te llevaron? ¿dónde fue el último viaje en el que te mandó ese detergente que tú estás usando desde que te acuerdas? Todavía mejor, ¿por qué lo usas? ¿por qué tu mamá lo usaba? ¿por qué es el que más económico te encuentra en la tienda? Tú no encuentras razones importantes por las cuales usar el que tú representas ahora, o sea, a veces los seres humanos, es increíble las cosas que nos mantienen en inercia, desarrolla un grupo de clientes, con ese de los que más problemas tenemos, la mayoría de las personas con mentalidad de empleado pensamos que si tenemos que vender algo es porque tenemos problemas económicos y que las personas que nos conocen van a pensar que nosotros tenemos problemas y por eso estamos vendiendo. Cualquier comerciante te puede decir que la única manera de tener un negocio es vendiendo un producto o un servicio, la única manera. Cuando tú te pones a pensar la diferencia, digamos, entre un ingeniero que trabaja como empleado o un ingeniero que tiene una constructora, ¿cuál es? El ingeniero que trabaja como empleado no le interesa aprender a mercadear. El ingeniero que tiene una compañía mercadea sus proyectos, mercadea sus construcciones y le paga un pequeño porcentaje de su ganancia al ingeniero que dice, a mí no me gusta vender, yo no estudié ingeniería para vender. ¿Dónde tú quieres estar? ¿En cuál de las dos sillas? El abogado que tiene un bufet, le paga una pequeña parte de las ganancias de los casos que le llegan a él por venderse al abogado que dice, a mí no me gusta vender. Entonces se va al juzgado por un pequeño sueldo que le dé el abogado que sabe vender sus servicios. El arquitecto que dice, yo no estudié arquitectura para vender. Trabaja frente a una computadora con el autocad dibujándole los planos al arquitecto que en el campo de golf cierra negociaciones de 15, 20, 30 apartamentos para entonces poner a alguien a quien lo diseñe. Porque él lo que hace es venderlo. Él no hace otra cosa. ¿Te entiendes? Entonces tú tienes que decidir en tu vida qué tipo de resultado tú quieres. Resultado de comercio, resultado de negocio o resultado de empleo. Porque yo me di cuenta de que no era que a mí no me gustaba vender, era que a mí me daba vergüenza vender. Porque yo tenía un paradigma de que yo pensaba que el que vendía era porque no tenía ninguna otra cosa que hacer. ¿De acuerdo? Y yo pensaba que venderle a alguien una vitamina era denigrarme como ingeniero. Que la gente se diera cuenta o pensara que las cosas estaban tan mal que yo iba a tener que vender una vitamina. No es la vitamina, es el plan que está detrás de la venta de esa vitamina, campeón. Eso no es más que un paso dentro del programa completo, dentro del plan completo que tú hiciste para tu vida. Cuando tú vas a tomar un examen, yo me acuerdo como ingeniero, un examen de sociología. ¿Qué tiene que ver eso con ingeniería industrial? Esa era una materia del pensum, había que pasarla y salir de ello y ya no tenía que pensar más en eso. Pues cuando tú estás vendiendo una doble X, pues eso es una materia del pensum que hay que pasarla y después tú no vas a pensar más en eso. Pero tiene que pasar eso, porque necesitas crear flujo de caja, necesitas crear ingreso inmediato en tu negocio para poder ir a donde en octubre. Lo más penoso es que la misma gente que te está pensando a ver si va o no a Michigan es el mismo que te dice, y tengo que vender una doble X. ¿Tú entiendes? Me duele tanto la cabeza que no me puedo beber la pirina. O sea, es importantísimo tú entender, y vuelvo con la presentación, que comprar para ti mismo y desarrollar un grupo de clientes es tu negocio al por menor. En el negocio tú tienes dos negocios, un negocio retail y un negocio wholesale. Un negocio al por menor y un negocio al por mayor. Y el negocio al por menor es el que va a financiar la construcción del negocio al por mayor. Porque crear una red, construir una comunidad, te va a costar dinero en celular, en gasolina, en toll, en pasaje de avión, en ticket de convención, en CD. Toda esa inversión, no gasto, toda esa inversión en desarrollar tu alcance como empresario va a venir financiado por las ganancias que tú tengas de tu pequeño negocio al detalle. Entonces, si te das cuenta, ya ahí toma sentido la doble X, los tres pasos, el suero que tú vas a vender, el desodorantico, el natural y tu género. Todavía hay natural y tu género. Ya ahí toma, es como el obrero que le dicen, ¿qué estás haciendo? Aquí haciendo un hoyo. Y el de al lado dice, no, aquí, que voy a levantar una pared. Y el otro te dice, no, estoy construyendo una catedral. Los tres están haciendo lo mismo, pero hay uno de ellos que lo está haciendo con mayor sentido. El negocio no es vender productico, pero hay que financiarse de esa manera para construir la gran empresa que tú quieres construir, porque te va a costar. Las líneas aéreas no te van a dejar que tú te montes en los aviones y le pagues cuando llegue diamante. Ellos quieren su chelito ahora. ¿Tú entiendes? El teléfono no te va a esperar para mandarte la factura cuando tú llegues a Esmeralda. Ellos quieren su dinero mensual. La gasolina tú no la vas a poder pagar cuando llegues a Platino. Tú tienes que pagarla cada vez que la eches. Los babysitters no te van a dar crédito hasta que tú llegues a Esmeralda. Tú tienes que pagarle noche a noche, ¿verdad que sí? Y como dijo un amigo mío, desde que te pasaste de las once, ahí es que se ponen duras ellas. Entonces, ¿de dónde va a salir ese dinero? De tu negocio al detalle, para poder construir una comunidad, para poder financiar la parte que conlleva construir una comunidad. A ningún, oye esto que te voy a decir ahora, a ningún empresario se le ocurre levantar una empresa en base a lo que él gana con su sueldo. A ninguno. Porque es que los costos de negocio siempre son muy superiores a los costos de vivir. La factura eléctrica de una cafetería es muchísimo más alta que la factura eléctrica del dueño de la cafetería en su casa, ¿sí o no? Entonces no puede pretender que va a pagar eso los viernes cuando le paguen de su trabajo. Si él tiene esa cafetería como sideline aparte, él va a tener que producir con la cafetería lo de pagar la electricidad de la cafetería. ¿Entiendes? O sea, no se escapa, eso es un principio de negocio básico, básico, básico. ¿Qué es lo que te dice en tu negocio al detalle? Te dice, te recomendamos, te recomendamos que muevas 1.350, 1.400 dólares mensuales. Que te mantengas en un nivel del 500. Oye, yo le digo a la gente, ¿por qué tú estás ahí? Tú deberías llegar a 600 puntos personales. Por 100 puntos te va a quedar un 9% personal entero tuyo. De un 6 a un 9% personal para que te gane alrededor de 400 dólares mensuales de ganancia efectiva. Aquí en el mercado de los Estados Unidos. Si tú estás oyendo este CD en Latinoamérica, es más o menos lo mismo. Multiplica. ¿Te entiendes? Pero mira qué interesante. Mira la parte más bella de todas. Yo no sé si tú hiciste el cálculo. Yo hice el cálculo de lo que invierte aproximadamente una pareja en educarse en este negocio. Y no voy a entrarte en detalles, pero si tú lo haces en tu casa e inclusive prorrateas la convención de una pareja en cuatro meses, no anda por más de 2.600, 2.500 al año. Ahora multiplica 400 por 12. 481, porque ahí faltan los 81 del bono. Son 5.776. Rétale a los 2.000 y pico que te dije. ¿Cuántas empresas tú tienes en la que puede trabajar para un 100% de ganancia? Invierto 2.500, me gano 5.000. Eso es asumiendo que en ese año no auspiciaste a nadie. Cero ojice de error y nadie ha quedado en base. El año entero. El negocio está diseñado para que en su base mínima, tú solito con tu negocio al pormenor, te ganes el 100% de la inversión. Yo no sé si es que alguien tiene negocio, pero dime algo sobre eso. Dime algo sobre eso. En la base mínima del negocio, tú debes estarte ganando el 100% de la inversión. Es que a mí no me gusta vender. A mí tampoco. A mí me gusta ir a Peter Island. A mí lo que me gusta ir a Hawaii. No tener deuda. Eso es lo que a mí me gusta. ¿Usted entiende? No tener deuda. ¿Tú sabes quién hace la venta hoy en día? Mi secretaria. Ella maneja todos los clientes de nosotros. Y eso tiene más caché porque yo ahora le doy el plan a la gente y no le interesa. Y digo, mira, esta es mi tarjeta. Mi secretaria te va a llamar mañana para ofrecerte una de las gamas de productos que tenemos. Encantado. ¿Tú no quieres caché? Tienes que hacer negocio. Vas a tener caché. Tate tranquilo. ¿Te entiende? Así que los 500 puntos básicamente son el nivel de facturación mínimo recomendado. El nivel de facturación mínimo recomendado para tú tener tu negocio produciendo dinero en números azules. No es una cuota, no es una obligación. Es lo mínimo que te recomendamos. Quien te trajo este negocio es tu asesor dentro del negocio. Él te está recomendando para que este negocio tuyo esté en números azules. Te recomiendo que esté alrededor de 500, 500, 600 pesos mensuales, 1,350, 1,500 dólares mensuales. Así que lo vas a hacer a través de tu consumo. ¿Cuál es la mejor manera de empezar a consumir? Utilicen el catálogo Switch. Ustedes lo han visto, ¿verdad que sí? ¿Qué fácil es cuando tú te das cuenta por qué el S8 cuesta lo que cuesta y cuánto cuesta por uso? Qué fácil es. Qué fácil es cuando tú ves el rendimiento de cada uno de tus productos. Qué fácil es cuando tú los usas, empezar a hablar de ellos con entusiasmo y entonces la gente te los pide. Y ya no hay que hacer tanta labor de venta. Haz un plan para lograr sustituir todo en tus primeros 60, 90 días. Planifícate cada vez que vas pensando de que vas para el supermercado, qué es lo que ya se te acabó en tu casa, que entonces ahora no lo vas a comprar en el supermercado, sino que vas a poner tu orden. Tú que estás aquí, que tienes un grupo, siéntate con tu gente y ayúdalos en ese proceso, ellos no lo van a hacer solos. Ellos no lo van a hacer solos. Tú tienes que ayudarlo. Tienes que ayudarlo. Y se te acabó tal cosa. Mira, el de nosotros que sustituye eso es esto. Y se te acabó tal cosa. Lo de nosotros que sustituye esto es esto. ¿Te estás bebiendo tu vitamina? No, pero vamos a comenzar entonces con un multivitamínico. Doble X el multivitamínico para comenzar. Es que a mí no me gustan tantas pastillas. Pues coge un daily que es una sola al día. Para todo hay una respuesta, familia. Para todo hay una respuesta. Pregunta si estás confundido. Yo digo, diache, pero tú sí es caro. Yo me acuerdo mucho de una vez que me dicen, diache, el jabón es caro, Alberto. Y cuando dimos cuenta ya me pedí una caja de jabón. Una caja de cajas. Eran doce cajitas de seis. A ese ritmo es caro el jabón. ¿Se entiende? Porque a veces la gente está confundida. Está viendo el precio de la caja. O no está calculando el costo por uso. Así que si tú te estás encontrando algo caro, pregúntale al que te apreció que él te va a explicar. Te va a explicar en el uso y te vas a dar cuenta de que no lo es. El otro elemento son los clientes. Mi experiencia es que hay poder en el enfoque. El problema nuestro es que tenemos tantos productos que no sabemos de ninguno. Si tú te enfocas en uno, en un producto en el que tú te vas a hacer un experto y en el que vas a entrenar a cada persona que va a entrar contigo al negocio en ese producto, te aseguro que ese no va a ser el único producto que se va a mover en tu grupo. Va a ser el que más se va a mover. Porque la gente va a pedir lo otro. Va a haber otras personas que van a quererse especializar en otro. Pero si tú te sabes uno, tú no te vas a tener ningún problema en mover tu volumen en ese producto. Sin ningún problema. Una vez que te enfoques en qué producto, consigue la cantidad de clientes que tú necesitas para ganarte el dinero que te está haciendo falta. Es importantísimo que dejes de promover los puntos. Que dejes de tratar de hacer puntos y empiezas a pensar en términos empresariales. Dinero, entrada, ganancia. Si tú tienes un déficit, la gente entra en este negocio porque quiere ganar más dinero, ¿sí o no? Unos ya tienen el déficit en su presupuesto, otros quieren ahorrar una cantidad de dinero al año. Vamos a poner que tú dices, bueno, yo quiero ahorrar este año 10 mil dólares. Necesito obtener 10 mil dólares al final de año. El costo del negocio, ya se lo dije, dos mil y pico. Significa que se tiene que ganar 12 mil y pico de dólares, ¿sí o no? En los próximos 12 meses. Dos y pico se te van, lo vas a invertir en educación y mil los vas a guardar porque quieres tener 10 mil, ¿verdad que sí? Ahora, 12 mil entre 12 todavía son mil. ¿Sí o no? Si tú te ganas alrededor de un 30 y vende 3 mil, 3 mil 500, ¿cuánto te vas a ganar? Mil. O sea que ya tú no estás pensando en cuántos puntos, sino en cuánto tienes que mover para llegar al nivel de ganancia que tú necesitas y cuando tú te iras te das cuenta que son muchísimo más PB del que tú te hubieras puesto la meta en base a PB. Porque mira acá lo que pasa, en nuestra mente PB significa trabajo, pero dinero significa ganancia. ¿Qué tú prefieres, trabajar para ganar o trabajar para trabajar? Aparte de que la gente, tú eres nuevecita, mi amor, ¿qué tú harías con 3 mil puntos? No sabe, ¿verdad? ¿Qué tú harías con 3 mil dólares? ¿Eh? La gente en su mente sabe qué hacer con el dinero, pero los puntos lo dejan confundido. El nuevo, ah, 500 puntos, 400, 200, te quiere ganar mil dólares. Sí. Inmediatamente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Los puntos tú los cuentas a final de mes, campeón. Así que empecemos a enfocarnos en cuanto a la cantidad de clientes que necesitamos para llegar a los niveles de ganancia que nosotros queremos. Provoca una venta en cada presentación. Yo vi a Tim en un CD, quizá ustedes lo han escuchado, donde él dice que sería prácticamente extraño lo que él iba a decir. Dice, lo que voy a decir ahora es prácticamente extraño para cualquier dueño de negocio. Pero el 95% de la gente que hace una presentación en este negocio no vende nada. Pagó 6 pesos de tol, pagó qué sé yo cuánto de babysitter, manejó 45 minutos, explicó el negocio, no le interesó. Me voy entonces. Ofendido. Loser. Compadre, saque una doble X. Mira, para la energía, para que te levante mañana bien. ¿Qué es eso? O saca un exceso, o saca lo que sea. Que haya un resultado económico de ese movimiento que tú hiciste ese día. ¿Tú entiendes? Así que provoca una venta en cada presentación y una vez que tenga esos clientes, dale servicio y ve aumentando la oferta. Si tú eres un cliente mío de doble X, que es el producto con el que yo más trabajo y con el que más enseño a la gente a trabajar. Y ya te está viviendo la doble X, pero tú eres un hombre de 42 años, 43 años. Como decía ella, Raúl, más de 35 años. Le digo, oye, campeón, te hiciste el examen de la próstata. Yo no sé por qué los hombres hacen, no. Te hiciste el examen de la próstata. No. Mira, esto va a retrasar un poquito eso. Te puedo ayudar con ese problema. Óyeme, ¿quién dice que no? Al hombre que tú le hablas de cualquier problema del ombligo para abajo, inmediatamente reacciona. Reacciona. Mira, esto te cuide. Mira, toma, mira. Oye, mira, ahora mira esto. Ya él te tiene que reponer la doble X, pero te tiene que reponer el sopalmetro. Ya son dos productos, ¿verdad que sí? Pero tú estás casado, ¿verdad que sí? Ya pues mira, déjame ese catálogo a tu esposa que lo chequee. O sea que él comenzó comprándote un producto y en seis o siete meses, si tú lo llamas y hablas con él, él va a estar usando diez o doce productos. Va a ser una persona que todos los meses tiene compra. No hay que llamarle a venderle. Tú lo llamas a saludarlo. ¿Cómo está todo? ¿Cómo bien? ¿Ya fui del examen? Mira, y todo bien. Excelente. Y los muchachos, excelente. Todo bien ese trabajo. Excelente. Nada, llamaba para saludarte. Todo bien. Perfecto. Antes de colgarte, te decís, mira, se me está acabando tal cosa. Ah, ok, perfecto. Ya eso solamente es llamar a saludar a los amigos, pero los amigos tienen necesidades. Pero tienes que hacer ese amigo. Tienes que crear esa relación. La mayoría de los distribuidores, ok, en este negocio, los ibeos, ¿sabes lo que hacen? Tratan de que la gente le compre por favor una sola vez en su vida. Tengo una meta, tengo una meta. Está bien, pasa. Y ni se lo beben, lo ponen ahí porque fue una meta que tú tenías. Entonces el mes que viene, ¿sabes lo que tú vas a tener que hacer? Encontrar 40 más que te compren de favor porque tú tienes otra meta. Eso no es mentalidad de empresario. ¿Entiendes? Así que eso es lo que tenemos que ir cambiando. Mira que es fácil con la doble X. Mira, mira que chulería. Si tú, si tú haces una lista de personas que tú conoces, oye, vamos a ver, que trabajan físico, o sea, en la calle, son mensajeros, son construcción, cualquier tipo de trabajo físico, son personas que normalmente terminan bien cansados, ¿sí o no? Que se levantan cansados, ¿sí o no? Personas que comen, que no comen de una manera, vamos a decir, saludable, que se saltan comidas, que comen en diferentes horas del día. ¿Conocen gente así? Si tú te puedes perfectamente hacer una lista de 60 personas así, ¿sí o no? Tú me dices a mí que de esos 60, 20 no te van a comprar una doble X. Si tú te aprendes bien, le das el flyer, le das el flyer de la doble X, le habla del efecto que hace en ti, porque eso es lo importante, le habla del efecto que hace en ti. La estás usando y le habla del efecto que hace en ti. 20 clientes son 400 dólares y 500, pues, 20 clientes. Y eso tú lo puedes hacer en un mes, ¿sí o no? ¿Se acuerdan que le dije a ella que le iba a decir cómo ir a Michigan? ¿Quién va para Michigan? Estás a 20 clientes de Michigan, mira qué fácil. A una distancia de 20 doble X, ya no se miden millas, se miden doble X. Ahora, el mes que viene, mira lo que tú haces. 20 más. Después que tú tienes 40 clientes, normalmente la doble X debe durar un mes, pero yo no sé si ustedes se han dado cuenta que la gente, yo no sé si por cuestión económica o qué, lo hace que se estire. Més y medio, dos meses, ¿verdad que sí? Óyeme, yo no voy a luchar contra eso. Yo dije, bueno, vamos a enseñar a la gente que la gaste mensual. No, hombre, yo lo quiero vender 20 doble X, yo tengo 40 clientes. 21 mes, vente el que viene, 21 mes, vente el que viene, 21 mes. Porque si tú no puedes con ellos, no te da ellos, ¿verdad que sí? Tú te, los próximos dos meses, vente el mes, vente el que viene, tienes 40 clientes de doble X y si tú no quieres volver a, tienes que volver a vender más nunca en tu vida, no vuelve a vender más nunca en tu vida, nada más darle al servicio a esos 20 clientes un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no, un mes sí, un mes no. Y déjale caer los catálogos y tú verás que esos 500 puntos de doble X se convierten en mil o mil doscientos personales de las cosas que ellos te van a ir pidiendo y que van a ir acostumbrándose a usar. ¿De acuerdo? Así que nadie me diga que yo no quiero ver a nadie que diga que no fue a mí, digamos que no tenía dinero. Pues bien, el tercer elemento, comenzar a construir las estructuras, construir una comunidad. Necesitas aprenderte y no solamente aprenderte, sino enfocarte en construir las estructuras básicas. Natalia ayer habló de eso de una manera magistral. El quick starter, un quick starter hace sus 100 PB, sus primeros 100 de los 500 y logra un auspiciado. Un quick starter, oigan ahora, todo el que tiene más de dos meses en este negocio, eso no es para los nuevos. Los platinos deben hacerse quick starter este mes. Los emeraldas tienen que hacerse quick starter este mes. Yo me estoy haciendo quick starter este mes. Michelle y yo estamos trabajando para auspiciar uno y siempre hacemos más de 100 PB, obviamente. Así que ese es un pin que tú rompes todos los meses mientras estés en el negocio, por lo menos mientras estés corriendo hacia una meta. La gente piensa que el quick starter es el nuevecito. Quick starter es todo el constructor, todo el que está construyendo una meta debe construir esa estructura. Y esta segunda estructura también. Un mini quick, ¿cómo tú haces un mini quick? Natalia ya lo explicó bien fácil. Si tú hiciste un quick starter, una persona auspiciada y le hiciste 100 puntos, ahora tú ayuda a ese, ¿a qué haga un quick starter? Yo uso una forma bien interesante porque a la gente, señora, a la gente hay que darle razones para hacer las cosas. Yo le digo a la gente, tú sabes que quick starter significa comienzo rápido, ¿verdad que sí? Entonces cuando yo le explico el negocio a alguien y estamos al final, yo le digo lo siguiente, le digo, tú quieres hacer esto rápido. Como que para él nada más me dice, sí, sí, le digo, vamos a hacer un comienzo rápido. Me dice, sí, 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 dame bien nombres y vamos a hablar con ellos en estos cinco o seis días. Y en estos cinco o seis días vamos a enseñarte a vender lo que sería en Pesuela, tanto, que eso no siempre ve. Y ahí ya tenemos un comienzo rápido. Pero entre tú y yo, tú, oye, dame los diez nombres esos que me voy a meter de cabeza yo contigo a que hagamos eso. Y dice, está bien, está bien, está bien. Y cuando sale uno de ellos, cuando sale uno de ellos, cuando sale uno de ellos, le digo yo, oye, ¿quiere comenzar rápido? Me dice, sí, vamos a hacer un comienzo rápido. Y se lo voy diciendo a cada persona que comienza. ¿Tú quieres comenzar rápido? Sí, pues vamos a hacer un comienzo rápido. Si tú haces tres quiz starters en profundidad en un mes, ¿cuánto bajaste, señores? Y si ayuda a los que van quedando arriba a que ellos traigan invitados a esa profundidad de cuánto mini quiz tú bajas. Tú rompes dos mini quiz en profundidad en un mes, mes y medio. Eso es ir estructurando el negocio. Tienes que darte cuenta que no se presenta el plan. Tengo un plan, tengo una reunión. No, tú tienes que hacer ciclos. Son ciclos. Si tú, la mayoría de la gente se queda ahí, en el ciclo. Esto está supuesto mandar un láser, que no salió. En el ciclo se queda aquí. Ah, bueno. Se queda en presentar la oportunidad. Se queda ahí. La gente sale, contacta, invita y presenta la oportunidad. El ciclo lo que te dice es que contacta, invite, que presente la oportunidad, o sea, que lo hagas y veo cliente y lo pongas a hacer volumen. Ahí debe decir educación. Contacta, invita, presenta la oportunidad, lo hace y veo cliente. Volumen, educación, contacta, invita, presenta la oportunidad, lo hace y veo cliente. Tú debes terminar cada reunión en el primer paso, en contactar e invitar. Cada vez que tú te reúnes con alguien, la última parte antes de tú irte es, estos son la gente a la que vamos a llamar, o ahora mismo si es temprano, o mañana temprano para explicarle el negocio mañana o pasado. Si tú no acabas la reunión ahí y lo dejas, ah, pues ya tú sabes, hablamos, nos comunicamos, un placer, ya tú sabes, encantado. Óyeme, lo que hiciste fue perder el tiempo esa noche. La reunión se termina, la separación, cuando tú te volteas, es porque tú tienes cinco nombres en una lista. Oye, una cosa, yo no le llevo los nombres, él se queda con su lista de nombres y yo vamos a trabajar la lista. Si yo me llevo la lista, ¿tú sabes lo que eso significa? Que yo soy que voy a hacerlo todo, lo voy a dejar atrás a él, y mira lo que me voy dando cuenta, que desde que voy a ir en profundidad, los de arriba se me van rajando porque ellos no saben lo que está pasando. Ni conocen a las personas que vienen aquí. Entonces yo le dejo su lista a él, ok, tenemos la reunión y ya hemos invitado a esa gente, pero él se queda con su lista. Yo me puedo llevar una copia de esa lista, pero él se queda con su lista. Porque yo de esa lista de ocho días le invité cuatro o cinco y le dijo, ¿tú viste cómo fue? Invita tú a los otros cuatro. Yo no voy a hacerle el negocio, yo voy a ayudarle a hacerlo. ¿De acuerdo? Así que eso es básicamente construir una comunidad por cuestiones de tiempo. No vamos a entrar en más detalles. Además Natalia ayer hizo el trabajo. Natalia, yo estábamos chequeando que Natalia no me coja la charla. Pues bien, si usted lo analiza, ¿cuál es la dificultad de decirle a alguien? ¿Cuál es la dificultad de tú decirle a un ser humano, Juan, ¿cómo estás? Hacía tiempo que no te veía, ¿cómo te siente? ¿Y la familia? Bien, excelente. Juan, déjame hacerte una pregunta. ¿Tú has estado evaluando, te ha venido a la mente en algún momento diversificar tus ingresos? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Cuál es la dificultad de eso? ¿Y de qué se trata? ¿Tú has oído hablar de e-comercio? ¿Ya? No. ¿De eso es que se trata? Alguna gente te dice, sí, sí. ¿Creen que es e-commerce, el comercio electrónico? Y tú le dices, ¿de eso es que se trata? Tú lo dejas tranquilo, tú no tienes que contestarle, tú le preguntas. No, pero ¿y de qué se trata el e-comercio? Entonces yo ahí me inventé un trabalengua con las cuatro letras, las cuatro i. Es bien fácil. Para no tener que decirle otra cosa, estás descorriendo. Le digo, no, mira, el e-comercio es donde el internet se junta con el individuo para aprovechar la infraestructura y que hay independencia financiera. El tipo que queda... Le contestaste a los tres patines, le dijiste, pero no lo dijiste. Ahora, ¿qué pasa? Ya él está avergonzado, porque si él no entendió eso, él es bruto. Entonces ya no te pregunta más. Dice, ah, ok, ok. Y tú dices, todos los detalles te los doy esta noche cuando nos juntemos. ¿Cuál es la dificultad de eso, familia? ¿Cuál es la dificultad de terminar una presentación y decirle a alguien cuándo tú quieres que yo te entregue tu franquicia? Hay gente que parece que esa pregunta fuera como la pregunta de que si... Es como... O sea, cuando tú estás queriendo y la boca te dice no, y tú... ¿Cuándo tú quisieras que te entregara tu franquicia? ¿Cuál es la dificultad de eso? ¿Cuál es la dificultad de decirle a una persona, mira, este es tu taquilla del seminario? Son solamente tantos. ¡Pam! ¿Cuál es el problema de decirle, mira, esta es la aplicación de Michigan, vamos a pasar un momento espectacular, vamos a conocer la corporación, a todos los líderes, préstame tu tarjeta de crédito, vamos... ¿Cuál es el problema de eso? ¿Cuál es el problema? ¿Tú sabes cuál es el problema? Que no nos atrevemos, que no tenemos la confianza, que no tenemos el poder personal, que no tenemos la actitud, que no tenemos la creencia en el negocio suficiente, que no tenemos la creencia en nosotros suficiente. Entonces, si te das cuenta, yo no hago nada como meterme una hora aquí hablando de técnica, cuando el problema vuelve otra vez a la actitud. El problema vuelve otra vez al nivel de actitud en el que nos encontramos. Porque si tú me dices cómo invito, ya te dije, ¿qué tiempo me tomó? Si tú me dices, me preguntan de qué se trata, ya te dije, ¿qué tiempo me tomó? Me siguen insistiendo, ya te dije, ¿qué tiempo me tomó? Si no me dicen, no voy, encantado, no venga, ya tengo cuatro más esperando, tranquilo. ¿Cuál es el problema? El problema es... El problema es que tenemos un negocio ilimitado. Tú te ves cuando dices, ¿qué tal si no hubiese límites? ¿Lo han visto? Es que no hay límites. Porque ¿cuándo se acaba la gente que consuma? ¿Cuándo se acaba la clientela potencial? ¿La clientela potencial cuándo se acaba? ¿Cuándo se acaba la gente que... Oye, me te lo voy a dejar en una pequeña parte del mercado. Que habla español desde la Florida hasta Maine. Oye, en este pedacito, en esa franja. La gente que habla español y que está buscando una oportunidad en este país, ¿cuándo se acaba? Son más... Yo no sé cuántos millones hay. Ellos deben tener una cifra oficial, pero son más los que los oficiales. Y todos los meses llegan más. No importa el tamaño de la pared que hagan. ¿Tú entiendes? Entonces, mira esto. No vas a tener tiempo de hablar con todos. No se van a acabar. No se van a acabar. ¿Qué edad tú tienes, mija? 20. 6 años tenía ella cuando nosotros comenzamos esto. Hay niños corriendo en la sala de las casas que tú le vas a dar plan al papá. El papá te va a decir, no, eso no funciona. Y dentro de 20 años el hijo es un directo tuyo en el grupo. Yo tengo gente así, que el papá me dijo que no, y el hijo está rompiendo un directo ya. Mi mamá dijo que no en el 70 y pico en Santo Domingo, cuando todavía tú eras en que negocio catálogo. Mi mamá dijo que no en el 70 y pico, en los 80, 81, por ahí. Nosotros somos diamantes. Esto no se acaba. La gente no se acaba. El negocio se supone que no tenga límites. Ahora, ¿qué es lo que lo limita? Nuestras emociones, campeón. Nuestras emociones es lo que lo limita. Al principio, la mayoría de nosotros entramos con alguna de esas emociones. Miedo. ¿Qué van a decir? ¿Cómo me veré yo haciendo esto? Tú sabes, sobre todo el que viene con caché. Tú sabes, el caché es un gran problema en este negocio. ¿Cómo me veré yo hablando de esto ahora? La gente va a pensar que yo estoy en olla. La gente sabe que tú estás en olla, campeón. Si tú no estuvieras en olla, tú no anduvieras con ellos. Porque ellos están en olla también. ¿Entiendes? No sé si podré. Es que no tengo carro. Es que no tengo tiempo. Es que yo nunca he hecho negocio. Es que yo no sé hablar en público. Es que yo no. Es que la programación esa. Maldita es que es lo que venimos. ¿Te entiendes? La mayoría, una programación de delimitación. Si tú le preguntas a alguien cuáles son, cuáles son tus atributos, las cosas más buenas que tú tienes. Tienes que pensar un montón, no te da más de 10. Porque él entiende que si él sabe muchas cosas buenas de él, es porque él se cree la gran cosa. Entonces le da miedo. Mira, ¿cuáles son tus problemas? Te llena dos hojas. ¿Cuáles son tus debilidades? Y tenemos que acabar con eso. Ahora, algunas personas pasamos ese problema. ¿A través de qué tú pasas ese problema? A través de la educación. Algunas personas pasamos ese problema. Pero entonces, y llegas a ciertos niveles de éxito. Y eso no es diamante nada más. Plata, 25%, 21% yo he visto. Emeraldas, platino, lo que sea. Llegas a un nivel y entonces te entra el otro problema. Ya tuviste éxito, ahora te entra. No, no, eso de los planes es para los 3%. Yo, a mí invítame a una conferencia. Complacencia, ya estoy ganando dinero, ¿por qué tengo que seguir trabajando? Si ya yo estoy ganando el dinero que yo necesito, ¿por qué tengo que seguir trabajando? ¿Tú sabes por qué, campeón? Porque tú le debes ese favor que te hicieron a ti a los que no han llegado. Por eso tienes que seguir trabajando. Porque lo que te puedo asegurar por experiencia propia es que cambia la sensación de trabajo. Menos estrés, es más relax. Porque ya tú no estás trabajando para resolver problemas. Tu problema, tú estás trabajando para resolver los problemas de otro. Ya no duele aquí. ¿Te entiendes? Ya el dolor no es a ti, el dolor es a él. Tú lo estás ayudando con el dolor. ¿Te entiendes? Pero el tuyo ya se sanó. Es la única diferencia, pero hay que seguir trabajando. Es la gran diferencia que ya tú no trabajas para pagar viles. Ya tú trabajas porque tienes una meta para el año que viene. No es lo mismo trabajar para cumplir los viles de este mes que trabajar para la meta del año que viene. Son dos cosas muy diferentes desde el punto de vista del estrés. ¿Te entiendes? Eso cambia, pero el trabajo siempre está. Y en algún momento, al 15%, hay gente que le entra y nos rompí al 15%. Ahí se quedan seis meses hasta que se le pica lo suficiente para entonces querer romper al 21%. ¿Te entiendes? Así que eso pasa en cualquier momento. Tenemos que estar constantemente velando, cuidando nuestras emociones, autoevaluándonos, leyendo. Leyendo el buen libro, ese el libro, ese hay que leerlo también. Porque ese es el que te permite entrar dentro de ti. Uno comienza con los otros y eventualmente la idea es llegar ahí. ¿Te entiendes? Porque la única, tú te imaginas que lo que más queremos, lo que estamos aquí en términos, ahora mismo en el enfoque, lo que más queremos, todo lo que estamos aquí en términos profesional, económico, es llegar a diamantes. ¿Sí o no? ¿Tú te imaginas que la única cosa que se interpone es tú mismo? ¿Tú te imaginas que el único obstáculo que tú tienes son tus actitudes, tus pensamientos, tus paradigmas actuales? No hay ningún otro. Y aunque tú estés pensando que sí, cuando llegues, te vas a dar cuenta de que no era así. Entonces, ¿qué prisa tú tienes en empezar a trabajar con ese único obstáculo? La solución es esta. Constantemente. Aprender, crecer y cambiar. Aprender. Aprender es cuando tú dejas que la información nueva entre. Aprender. Una información nueva. Aprender. T.H. Aprender. La información entró. Todavía tú no has crecido. Solamente entró. Y yo no lo hago así. Aprendiendo. Lo lees tantas veces y lo piensas tanto, que entonces creces al nivel donde tú dices, tengo que hacerlo así. Oye, decides que tienes que hacerlo así, como lo leíste. Como te lo han venido diciendo. Ya está creciendo. Ya tú entiendes que como tú lo vienes haciendo, no es lo correcto. Aunque tú pensabas que era correcto. Ahora tú estás en el punto donde tú dices, tengo que aprender a hacerlo así. Creciste. Ya tú entiendes cómo es. Entre ese crecer. Y cuando tú dices, ya lo cambié. No es un meneo fácil. Desde que tú identificas que creciste, que hay cosas que tienen que cambiar. Hasta que tú las cambias y ya más nunca vuelves allá. Es un proceso de trabajo arduo, interno. Pero cuando lo logra, es como si te hubieras quitado un mono de encima. Dices, ah, ya terminé con eso. ¿Sabe qué pasa? En otras áreas de tu vida está otra vez aquí. Cúnchole. Pero que no, pero es que no. Tengo que cambiar eso. Lo cambié para atrás otra vez en otras áreas de tu vida. Y no acaba el día que acabas cuando te mueres. Aprender, crecer y cambiar. Eso no para nunca. No puede parar nunca. Porque entonces, si para eso, si para tu crecimiento personal, para tu crecimiento en el negocio personal, familiar y en todas las áreas. En todas las áreas. El crecimiento personal no puede detenerse. Porque los fantasmas, el obstáculo interno, lo único que hace es cambiar. Pero siempre está ahí. El obstáculo que Michelle y yo teníamos, que no nos permitía llegar a un moderno de platino esmeralda, fue diferente al obstáculo interno que tuvimos que vencer para un moderno de esmeralda a diamante. Y va a ser diferente que el que tenemos que vencer para un moderno de diamante a diamante ejecutivo. Porque los resultados, la nueva vida, va cambiando la forma del obstáculo. El obstáculo al principio yo no puedo, el octavo después yo no lo necesito. ¿Me entiendes? ¿Y quién ha dicho que tú tienes que hacerlo porque lo necesitas? Artemio lo necesita. Vamos a bajarnos con Artemio, ¿verdad que sí, Artemio? ¿Tú lo necesitas? Yo sé que tú lo necesitas. Tú, el que no es diamante lo necesita. Vamos a bajarnos con él. Julio lo necesita. Juan Luis lo necesita. Vamos para adelante. No podemos ser egoístas. Ya tú lo hiciste. Ya tú eres platino. ¿Tú sabes qué? Tú ya tú no necesitas ser platino. Ahora lo que tú necesitas es que tres tuyos sean platinos. ¿Qué da eso? ¿Tú sabes por qué no hay más emeraldas? ¿Por qué quieren ser emeraldas? Y lo que necesitan es romper tres platinos. Es diferente. ¿Y tú sabes por qué no hay más platinos? ¿Por qué quieren ser platinos? Y lo que necesitan es romper un 21, un 18 y un 15. Y de paso ya llegaron a platinos con el emeraldo armado. Es así de sencillo. Estamos siempre enfocados en mi meta, mi meta, mi meta, mi meta. Desdobla tu meta en tu gente. Ayúdalo a llegarla. Y te va a dar cuenta. Oh. Pero cuadré. Sí, cuadrate. Porque un 21 son 4,000. Un 18 son 2,500. Y un 15. ¿Cuánto te da? ¿Te sobran 500 todavía? Entonces olvídate del directo ese. Como que ya tú no tienes suficiente tiempo corriendo para ahí y no te sale. Pues oye, rájate de esa meta. Y dices, vamos residente. Tú vas para el 21, tú vas para el 18 y tú vas para el 15. Y como mil puntos y coma en lateralidad, por si acá. Hay que tener su comité de respuestas porque uno nunca sabe, ¿verdad? Tres o cuatro frontalitos más ahí, al 6, al 9. Y olvídate de esa meta de directo. Olvídate de esa meta de directo. Enfócate en la meta que tienen tu gente. Y cuando tu 21 llega al 21, tú dices, oye, cuidado con directo que eso hace daño. Tu 21, tu 18 y tu 15. Plata, quiero decir, el 25%. Tu 21, tu 18 y tu 15. Con tu lateralidad de 6, 9, 3. Y tú verás qué fácil es hacer el negocio ayudando a tu gente a hacerlo. En vez de tratando de hacer tu negocio. Este no es el negocio así. Este negocio no es así. No es tu negocio. Es el negocio del equipo. Es el negocio del equipo. Aprender, crecer y cambiar. Mientras más entrenamiento tú tienes, mayores serán tus resultados. Mientras más entrenamiento tú tienes, mayores serán tus resultados. Todo el mundo conoce a ese hombre, ¿verdad que sí? La mayoría. Lance Armstrong. Condenado a morir de cáncer. Con la ayuda de Dios y de la ciencia. Y sobre todo con el espíritu también que él decidió que el cáncer se metió en el cuerpo equivocado, dice él en su libro. Él arrancó a batallar. Y lleva siete tours de Francia ahí, después de eso. Después de eso. Todo el mundo lo conoce ahí. Mira los micrófonos. ¿Cuántos micrófonos hay ahí? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete micrófonos malos que no salieron en la foto. La flor, el podio. Esa es la foto que todo el mundo conoce de Lance Armstrong, ¿verdad que sí? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? Tú te imaginas que es la Samson, ¿verdad que sí? Ese es Lance Armstrong. En el invierno, porque el tour de Francia se corre en el verano. En el invierno, cuando en la montaña francesa, en los Pirineos, no hay periodista ni fotógrafo. No hay, ¿cómo se llama? Aficionado, vamos Lance, vamos Lance, vamos. No, no hay gente de esas. Es él y su entrenador en el carro del lado. Una noche solitaria a la vez. Como en este negocio va a ser tú, tu DVD y tu offline. Una noche solitaria a la vez. La tarima es diez minutos. Es lo que tú haces abajo de la tarima el año entero. Lo que te va a llevar a la tarima. ¿Tú entiendes? Una noche solitaria a la vez. Una noche solitaria a la vez. Ahí no hay glamour. Manejar cuatro horas para Rhode Island, no show. Ahí no hay glamour. Ahí no hay vestido largo. Ni toxido. Ni toxido. Entonces yo estaba en Rhode Island y los socios fueron al plan mío porque tenían tres invitados. Chacho. El try one. Bueno, se poncharon porque ninguno de los tres fueron. El try one, el try two y el try three. Con el mismo deseo para atrás otra vez. Cuatro para allá, cuatro para acá son ocho. Y dos allá diez horas de inversión de tiempo. Se supone que cero el resultado. No. El crecimiento en el carácter de esos seres humanos. Porque ahí es donde tú coges el piquillo y dices, los buses para demostrar quién soy yo. ¡Eso es verdad! No perdieron su tiempo. Ellos no lo perdieron. No lo perdieron. Porque tú sabes qué. Ellos hicieron lo que tenían que hacer y Dios no se queda con el trabajo de sus hijos. La gente va a aparecer. La gente va a aparecer. La gente va a aparecer. Uno de los problemas más grandes que tenemos es la falta de confianza que tenemos nosotros mismos. En la grandeza de Dios. En que nosotros lo tenemos dentro. Tenemos tan poca confianza en el poder que tenemos como seres humanos. Como hijos de Dios que somos. Yo le voy a poner un video, que ya con esto voy a estar terminando. Para que ustedes vean de lo que es capaz el espíritu humano. Personas que, porque, mira qué pasa. Algunos de nosotros están pensando que tienen limitaciones que solamente usted está viendo. Que no están ahí, que tú las tienes en tu mente y solamente tú las estás viendo. Y es impresionante ver personas con limitaciones visibles. Con limitaciones claras. Hacer cosas. Que otras personas sin limitaciones no se atreven a hacer. Porque son demasiado conscientes. Porque son demasiado realistas. Porque tiran el número y no le da. Y como tiran el número y no le da, piensan que no se puede. Y yo quiero que ustedes vean esto. Yo voy a tratar, no lo voy a traducir completo porque lo hacen muy rápido. Pero más o menos el sentido lo que es, dura como un minuto. Miren esto. Para que tenga, para irme ahorrando parte de la traducción. Es más para no tener que traducirlo. Miren lo que hay. Este muchacho, lo que tiene inglés, lo voy a oír como lo dicen ahí. Está diagnosticado como autista. La palabra tiene como tres palabras. El diagnóstico son tres palabras, pero es autista. Saben lo que es una persona autista, ¿verdad? Tiene algunas limitaciones físicas. Y tú ves, te vas a dar cuenta hablando que tiene cierto retardo, ¿ok? Tiene algo, cierto retardo. No completo, pero cierto retardo. Este muchacho, como parte de su terapia y de integrarse a la comunidad, es ayudante del coach de un high school. Ha sido ayudante del coach de un high school por varios años. Y él está en el año de que se va, se va a graduar, senior year. Y en un juego, el coach le dice, te voy a poner a que juegues. Porque si no te doy la oportunidad ahora, si no te doy la oportunidad ahora, te vas a graduar y nunca vas a haber ido a la cancha. ¿Ok? Y ustedes van a ver lo que ese muchacho hizo en un momentico de juego. Su momento de gloria. En los hombros, seis tiros de tres, 18 puntos. El ayudante. ¿Tú te imaginas lo que Dios tiene dentro de cada uno de nosotros? ¿Tú te imaginas el poder? ¿Tú te imaginas las habilidades? ¿Tú te imaginas cada uno de ustedes tiene algo especial dentro de sí mismo? Tapado en un montón de paradigmas. De yo no soy, yo no pego, yo no he hecho, yo no he hecho. Tú eres especial, campeón. Dios puso en ti un poder que tú, que es increíble. No usamos ni el 5% del poder. Y sobre todo del poder que tenemos de impactar positivamente a otras personas a nuestro alrededor. Porque ese muchacho dice ahí, yo por cuestiones de tiempo tuve que cortarlo, pero decía el director, el instructor, que si él se retiraba ese día, de eso era que iba a hablar el resto de su vida. Porque él por poco no le da la oportunidad a ese muchacho. ¿Tú sabes qué? Dios, a través de quien te dio esta oportunidad de negocio, te está dando tu oportunidad. Te está dando tu oportunidad. No luches en contra de él. Síguelo. Pasen buenas noches, buenos días. Los queremos un montón. Y vamos, diamantes.